Las emociones o la parte de emociones siempre ha sido el talón de Aquiles de los operadores. Es lo primero que nos dicen, si controlas tus emociones, controlarás el trading. Suena muy bonito, pero hay que saber, la parte de trading ya sabemos dónde está, la plataforma en operaciones, en dinero, pero la parte de las emociones dónde está. Para poder controlar algo tenemos que saber dónde está, cómo actúa en mí y en qué interfiere en mi trabajo. Entonces ya sabiendo que es el cerebro el que lo controla, podemos ver que las dos emociones en las que nos vamos a centrar en esta charla y que son las que definen a un operador en el mercado son el miedo y la codicia. Les puse aquí, tengo miedo de perder mi dinero y la codicia es quiero ganar más dinero. Esa es la definición para mí de esas emociones implícitamente en el mercado. Y ven que hay una diferencia, el miedo es aquella persona que está operando, de verdad, siempre bajo un concepto por debajo de lo que quiere. Y la codicia se trata de ganar más dinero. El cerebro, entonces como les decía, obviamente responde a estímulos personales y tiene recuerdos personales y entornos personales, pero sí hay dos variables importantes. Cada lado de nuestro cerebro tiene procesos diferentes. Hay un lado que es analítico y hay un lado que es más emocional o que maneja otro tipo de procesos. Lado derecho maneja el mercado de una forma distinta al lado izquierdo. Por ejemplo, en el lado derecho lo que tenemos es que se mide cada proceso por la experiencia y en el lado izquierdo de su cerebro por el resultado final de ese proceso. Entonces cuando usted entra a una operación, su cerebro cuando mira y dice menos 10 pips o más 10 pips, es el lado izquierdo el que está actuando por usted. Luego, el lado derecho se inclina más por las compras. ¿Por qué? Porque le interesa generar o es más fácil visualizar para él cómo va ganando el precio, cómo va escalando. Entonces al lado derecho de su cerebro le gustan las compras, mientras que el lado izquierdo se inclina siempre por las ventas, cómo va perdiendo valor. Y lo mismo pasa para los sistemas automáticos. En el caso del lado derecho, el lado derecho del cerebro maneja todo de forma manual, pero ese lado izquierdo es donde usted puede manejar sistemas automáticos. Al que le gustan los sistemas automáticos tiene su lado izquierdo mucho más desarrollado que su lado derecho. Y sus emociones y sus resultados siempre van a estar afectados por estas variables. ¿Qué pasa también con los datos de mercado? Una persona que tiene preponderancia a ser más analítico en cuanto a datos más preciso, va a tener mayor memoria a nivel de los datos. Como les decía entonces, el miedo y la codicia marcan, ¿verdad?, los diferentes escenarios del mercado. En las bolsas como tal, si la codicia o el miedo ganan en cuanto a factores, ¿verdad?, ya no como operadores sino como mercado, vamos a tener que las bolsas suben o las bolsas caen. Entonces todos estos factores, como ven, emocionales, están implícitos tanto en el operador como en el mercado. Para poderlo manejar hay que ir al mismo ritmo. El operador debe tener el mismo sentimiento de mercado que la masa que está operando en ese momento. Y para ello, entonces, lo que sucede es que hay diferentes, digamos, si hablábamos del operador como tal, diferentes momentos. Entonces, a nivel de mercado, cuando yo me siento a trabajar, a realizar mi tres mil diarios, debo hacer un estudio previo para saber si el mercado está con miedo o con codicia. Algunos lo llaman aversión al riesgo, mayor aversión al riesgo, menor aversión al riesgo. Para mí no tiene sentido porque aversión al riesgo creo que tenemos todo. Entonces, yo creo que quiero decirle miedo y codicia. Si el mercado está muy nervioso por X o Y factor, o simplemente estamos apostando a que todo va a estar mejor y por eso el mercado sube. Ya vimos que las emociones las controlan el cerebro. Entonces, hay estímulos para el cerebro, por ejemplo, que desarrollan ciertos procesos o ciertos resultados a nivel operativo. Y es deseo, acción y satisfacción. Estas tres variables determinan si usted pone un stop loss, no pone un stop loss, deja correr las ganancias, se sobreapalanca en su cuenta y maneja un nivel de riesgo muy alto, ¿verdad? Pero todas van enmarcadas por este tipo de procesos. Hay dos formas o hay varios tipos de miedos, ¿verdad? Y cuando yo me refiero a miedos a nivel de mercado y a nivel de persona, son distintos. Entonces, hay miedo al fracaso, miedo a las arañas, miedo a la enfermedad, miedo a las alturas, todo eso, por ejemplo, ¿ya? Eso es el miedo a nivel del operador. Pero a nivel de mercado, entonces, ya hay algo que se conoce como riesgo y pánico. Entonces, este riesgo es el que vivimos todos los días cuando el mercado determina que ciertos activos o productos va a ser más difícil comercializarlo y la utilidad que se pueda recibir por ellos va a ser mucho menor. Y en pánico se entra simplemente cuando toda la masa de mercado ya está con la misma idea y ahí se genera un sentimiento de mercado en una dirección específica. Estos valores de riesgo y pánico pueden ser medibles. Los riesgos, los valores de miedo y codicia también pueden ser medibles en el mercado. A nivel de nosotros, nos lo reporta un vasto. El miedo y la codicia de un operador siempre se van a visualizar en su statement. En los statement, por ejemplo, también cuando marcas stop loss y profit, también queda registrado quien opera con stop loss y quien no. Entonces, un operador que jamás pone un stop loss en un statement, pues obviamente es mucho más arriesgado que un noticiero.